Seguimos con la información en esta primera edición de Somos Noticias. Vamos a cambiar totalmente de tema y hace pocos días comenzó a trascender una versión de presuntos abusos que habrían realizado integrantes del ejército argentino en Villa Río Bermejito a cambio de la entrega de partidas alimentarias. Sobre este tema hablamos con quien realizó la denuncia pública, Rolando Núñez, perteneciente al Centro de Estudios Nelson Mandela. Bueno, lo de Villa Río Bermejito, la asamblea se realizó el sábado siguiente a Viernes Santo. Nosotros estábamos haciendo una ruta larga, visitando varias localidades en esos cuatro días y se había pactado esa asamblea a las ocho y media de la mañana en Bermejito. Participaron indígenas y criollos pobres, varones y mujeres. Antes de eso, se comunicó por WhatsApp un señor que se presentó como Pastor Jaime del paraje El Estanque, que está ubicado 40 o 50 kilómetros a la norte de Bermejito, que dijo que quería hacer una denuncia pública. Cuando le tocó el turno, dijo que tenía conocimiento a través de su iglesia que algunas mujeres debieron tener relaciones sexuales con algunos miembros del ejército argentino de los contingentes que distribuyen las cajas alimentarias mensualmente o cada dos meses que envía el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, producto de la medida cautelar que dictó la Corte en el 2007. Habló Luis Mancini, que es un hombre que milita dentro del partido peronista, es dirigente de una fracción del peronismo ahí en Bermejito y dueño de la radio FM Horizonte. Y dijo una cosa muy fuerte. Entonces, estos hechos de abuso son un silencio a voces en Bermejito. Bueno, cuando escuché eso, resolví plantear lo siguiente a la asamblea. Una vez que terminara, aquellos que querían contarme algo en forma privada y reservada, con todo gusto los recibiría. Bueno, salieron todos. Igualmente entraron dos mujeres indígenas, muy cerquitas, acompañaditas. Y la primera, me dijo don Rolando, yo hice eso. Por supuesto, no grabé la conversación, comprometimos reserva y confidencialidad, no le preguntamos el nombre. La única pregunta que le hice es, ¿qué pasó? Dijo que recordaba la cara de quién fue, pero que después averiguó que no era la persona que se presentó con el nombre que le había dicho, cómo se llamaba. La segunda estaba al lado, muy pegadita. Y yo esperé y no aportó más datos, no le hice más preguntas, por delicadeza, por prudencia y por respetar todos los derechos de las mujeres. La segunda dijo la misma frase, yo también hice eso. Y después apareció una criolla, de ahí, de Bermejito. Y dijo que también había tenido relación sexual con un hombre del ejército argentino para que le entregaran las cajas. No hay denuncias, efectivamente es así, y no es el tiempo de hacer una denuncia porque no hay que pasar por solo las víctimas, que por ahora no tienen voluntad de denunciar. Además, no confían en la policía de Bermejito y mucho menos en la justicia penal de Castelli, que tiene numerosos cuestionamientos del mundo indígena. En este sentido, doctor, bueno, comentaba, las presuntas víctimas no quieren avanzar en una denuncia formal. ¿Se esperaría que el Estado provincial o el municipal deberían intervenir en las próximas entregas o empezar a poner la lupa en este tipo de situaciones? Yo creo que sí. Hay que organizar un control social y un control institucional. Provincias y municipios donde se distribuyen estas cajas, que son Espinillo, Miraflores, los parajes intermedios, Castelli y parte Pampadelindio. El hecho es que no hay que permitir ningún tipo de delito. Pero fundamentalmente, sexo por comida, de ninguna manera, en ese aspecto, seremos inflexibles. Y a partir de que se conoció esta noticia, desde el ejército argentino salieron a emitir un comunicado. Vamos a escuchar parte de lo que se manifestó precisamente por parte del ejército de nuestro país. Relacionado con las declaraciones públicas efectuadas por el coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, referidas a un presunto abuso sexual cometido por personal del ejército, la institución informa que a la fecha no ha recibido ninguna notificación judicial o policial al respecto. El hecho al cual se alude se habría dado en el marco de la campaña alimentaria Villa Río Bermejito, en la actividad de apoyo a la comunidad que se desarrolla con resultados sumamente positivos desde el año 2007, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Asimismo, en caso de que las presuntas víctimas llevaran adelante una denuncia penal, la institución se pondrá a disposición de la justicia e iniciará las actuaciones administrativas y disciplinarias correspondientes. Acerca de la campaña, desde el año 2007, el ejército argentino, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, viene llevando a cabo la campaña alimentaria Villa Río Bermejito. La actividad, que se enmarca en la misión de la Fuerza de Brindar Apoyo a la Comunidad, apela a la capacidad dual del ejército, a su infraestructura, a su estructura y al despliegue territorial que le permiten realizar acciones en diversos campos, como el social, sanitario, cultural y de infraestructura, entre otros. Las mencionadas campañas se concretan cada 30 o 40 días y consisten en la distribución de alrededor de 240.000 kilogramos de alimentos y agua potable, relajamiento sanitario y atención de las necesidades aproximadamente de 60.000 habitantes. Por su característica, la base de apoyo logístico Resistencia es la responsable de cumplir con la misión. Para ello, desplazan medios y personal desde la ciudad de Resistencia hasta la localidad de Villa Río Bermejito, atravesando más de 260 kilómetros por rutas y entre 150 y 200 kilómetros dentro del impenetrable. Es de señalar que hasta la fecha y desde la primera campaña, la base de apoyo logístico Resistencia lleva recorridos más de 850.000 kilómetros y ha entregado a lo largo de las 104 campañas un promedio de 21.000 toneladas de alimentos. Los más de 3.000 efectivos militares que se han desplazado para cumplir con la misión, trabajan con el espíritu de decisión y vocación de servicio que el primer día, y reciben el permanente agradecimiento de las comunidades asistidas. Así detalla el documento emitido desde el Departamento de Comunicación Institucional de la Secretaría General del Ejército de la Base de Apoyo Logístico Resistencia. Muy bien, ahí estaba entonces el comunicado que han emitido en las últimas horas integrantes del Ejército Argentino. Bueno, obviamente una situación muy preocupante la que se puso en foco, ¿no? Más allá de que, decíamos, son presuntas denuncias de abusos, esperemos que las autoridades que correspondan puedan hacerse presentes en el lugar y, bueno, tratar de alguna manera de hacer prevención de este tipo de situaciones que podrían darse también en el futuro. Dos menos cuarto, la hora en la República Argentina. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la segunda y última pausa de este día viernes.